¡Gracias por ver el video! En esta ocasión vamos a analizar una pregunta tipo Prueba Saber 11 de la asignatura Ciencias Naturales, específicamente de Química. Bien, esta es la pregunta. Lo primero que queremos hacer es leer adecuadamente esta pregunta y vamos, en la medida en que avancemos, vamos a hacer su respectivo análisis. Bien, entonces la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Resalto este concepto que incluyen en este contexto que es la definición de electronegatividad. Continúo. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace está formando dos átomos en una molécula. ¿Qué tipo de enlaces? Tipos de enlaces, subrayo. Así, la diferencia, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace es mayor que 1.7, se dice que el tipo de enlace es iónico. Y si la diferencia es menor, se dice que el enlace es covalente. Son informaciones que resaltamos para tener en cuenta. En la tabla se muestran varios átomos con sus respectivos valores de electronegatividad. Leemos la tabla, átomos en la fila primera son X, Y, Z y W y la electronegatividad en la segunda fila que corresponde a 2.1, 0.7, 0.9 y 3 respectivamente. Con base en la información anterior, subrayo esta afirmación que es bastante importante porque nos están aclarando que debemos responder la pregunta que prosigue con base en toda la información anterior. Es decir, en toda esta información. En esta información que estoy demarcando. Es importante tener en cuenta eso. A esta información que estoy demarcando con, que estoy demarcando con, con naranja, se le denomina contexto. Y todas las preguntas del examen de estado trae un contexto. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? Nos están preguntando por el concepto de enlace iónico. Si nos preguntan sobre el concepto de enlace iónico, entonces nosotros podemos retornar al texto nuevamente y buscar la información que corresponda con esa definición. Si nosotros regresamos, podríamos volver a leer la electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace están formando dos átomos en una molécula. Así, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman el enlace es mayor que 1.7, se dice que el enlace es de tipo iónico. Aquí está la definición del tipo de enlace y es importante retomar a partir de la pregunta que es a la que se nos refiere al enlace iónico. Retomamos la definición para clasificar estos tipos de enlace. Si, de acuerdo con el mismo texto, la electronegatividad es mayor a 1.7, entonces ese enlace se puede considerar como enlace iónico. Si no es mayor que 1.7, sino menor, entonces es enlace covalente. Por tanto, procedemos a determinar la diferencia de electronegatividad entre estos pares de átomos que están enlazados entre sí. ¿Por qué debemos determinar esa diferencia? Porque el mismo contexto nos está diciendo que para saber si es iónico o covalente, debemos calcular esa diferencia de electronegatividad. Entonces, con base en la tabla, vamos a determinar la diferencia de electronegatividad entre zeta y doble b. Zeta es 0.9 y doble b es 3.0. Esa diferencia es, lo tomo como un valor positivo, en realidad, como lo he escrito, sería equivalente a menos 2.1. Pero, lo tomo como una diferencia, como valor absoluto, valor positivo, que sería 2.1. 2.1. Ojo, la diferencia es 2.1. Es mayor que 1.7. Por tanto, podemos decir que este enlace entre zeta y doble b es un enlace iónico. Ahora hacemos el mismo procedimiento para x y y. Si el valor de electronegatividad es mayor que 1.7, de acuerdo con el contexto, es iónico. En este caso, es menor que 1.7. Y de acuerdo con el mismo contexto, si es menor que 1.7, el enlace sería un enlace covalente. Es decir, que este enlace entre x y y es covalente. Por tanto, esta opción sería no válida. ¿Por qué nos están preguntando cuál o cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? Este es iónico, pero este no es iónico. El zeta doble b es iónico, pero x y y es covalente. Hacemos el mismo análisis para la opción b. Observamos, colocamos la electronegatividad de x, que sería 2.1, menos la electronegatividad de w, que sería 3.0. Eso es equivalente a 0.9, valor negativo. Pero lo tomamos como un valor positivo, una diferencia absoluta, sería 0.9. Es menor que 1.7, por tanto, el enlace entre x y w no es un enlace iónico, sino que es un enlace covalente. Por tanto, si es covalente, esta no es una opción correcta. Vamos con la opción c. Hacemos el mismo análisis. X y w, el enlace entre x y w es covalente, por tanto, excluye esta opción como válida. Y zeta y x, podemos hacer el cálculo, 0.7, de acuerdo con la tabla, menos el valor de x, sería 2.1. La diferencia sería 1.4. 1.4. Positivo. Es negativo, pero lo tomamos como un valor positivo en realidad. 1.4. ¿Por qué? Porque es una diferencia, el valor absoluto es una diferencia. Si es 1.4, quiere decir que es un enlace covalente. Aquí estaríamos, aquí también es 1.4. Sí. Entre x y w. Y en el tercer caso, déjame revisar, zeta, ah, disculpe, zeta es 0.9. Corrijo, zeta es 0.9, por tanto, es 1, la diferencia es 1.1.2. Sigue siendo un enlace covalente. Y en el caso de D, tenemos una diferencia de electronegatividad, que ya lo habíamos hecho aquí, en la opción A, 0.9, zeta, menos 3.0, una diferencia de electronegatividad de 2.1. Por tanto, si la diferencia de electronegatividad entre zeta y w es 2.1, quiere decir que esta es la única opción válida, que es un enlace iónico, iónico. Y esta sería la opción cierta. Bien, como conclusión, queremos que ustedes perciban que toda la información que nosotros hemos usado para resolver este ítem se encuentra en el contexto. ¿Qué actividad adicional hemos hecho? Proceder a analizar cada una de las afirmaciones presentes en este contexto y a determinar, usar esos datos y determinar la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados, que en el mismo contexto nos los está diciendo qué es lo que debemos hacer. Por tanto, hemos mostrado cómo podemos checar a la opción que consideramos válida o más acertada con base en el análisis del contexto. Esto es todo y muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos nuevamente a este proyecto PREIFES para el barrio. Bien, en esta ocasión vamos a hacer el análisis de una pregunta relacionada con temas de tabla periódica y los átomos en el marco de las pruebas de ciencias naturales, específicamente en la asignatura de química. Bueno, vamos a proceder a leer esta pregunta y hacer su análisis respectivo. Entonces, decimos que tenemos la primera energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover el electrón a traído con menor fuerza a un átomo gaseoso para formar un ion con carga más 1. Es necesario resaltar que el examen de estado, la prueba, no está demandando en este caso del estudiante que recuerde o memorice la definición de energía de ionización, sino que la ofrece como parte del contexto para que el estudiante la lea, la analice y con base en esa misma definición pueda extraer algunas conclusiones e inferencias para resolver la situación problema que se le plantea en el mismo ítem. Vamos a leer con detalle esta definición para hacer su respectivo análisis. Decimos que la primera energía de ionización, ojo, dice la primera energía de ionización, es necesario decir que al plantear el concepto, la palabra primera energía de ionización supone que hay una segunda o una tercera energía de ionización. Entonces, la primera energía de ionización es la mínima cantidad de energía, ojo, la mínima cantidad de energía, podemos inferir que la segunda o tercera posible energía de ionización va a tener energía de ionización, va a tener energías superiores a esta mínima. Se puede inferir del texto. Entonces, es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover el electrón atraído con mayor fuerza. También implica que la posible segunda energía de ionización va a tener una cantidad de energía mayor que aquella primera y, por tanto, también va a ser atraído ese segundo electrón con mayor fuerza que aquel primero. Esto que se está afirmando es posible inferir a partir del texto. Sigo leyendo. De un átomo gaseoso, un átomo gaseoso podría decir un átomo aislado para formar un ion o carga más 1. Ese es el análisis que es necesario resaltar en relación con la primera conceptualización que plantea la pregunta. Vamos a la segunda parte. Dice, la afinidad electrónica es... Observe nuevamente que la prueba le está suministrando al estudiante el concepto de afinidad electrónica. Por tanto, el estudiante no necesita memorizarla, pero sí hacer un análisis detallado de la misma definición que no suministra la prueba. Continúo. Es la afinidad electrónica es la cantidad de energía absorbida. Cantidad de energía absorbida por un átomo neutro gaseoso al adquirir un electrón para formar un ion con carga menos 1. Observe que en este caso es para adquirir, asimilar un electrón en el caso de la afinidad electrónica. Y en el caso de la primera o de la energía de ionización es para remover el electrón que está atraído con menor fuerza o un electrón que está ya en los alrededores del átomo. En cambio, la afinidad electrónica, de acuerdo con el mismo texto, es para adquirir un electrón y formar un ion con carga menos 1. En el caso de la energía de ionización es para formar un ion con carga más 1. Bien, este dos elementos es lo que se conoce en la pregunta como el contexto. Esto es parte del contexto muy importante que el estudiante debe tener en cuenta al momento de responder la pregunta. Entonces, sigamos con base en, de acuerdo con esta información, de acuerdo con cuál información, cualquier estudiante podría preguntarse, con las dos definiciones que acabamos de leer. Entonces, de acuerdo con esta información, es válido afirmar que la energía de ionización necesaria para remover un segundo electrón y formar un ion con carga más 2 es... Dos puntos. Vamos nuevamente a analizar el enunciado. Dice, de acuerdo con esta información. ¿Con cuál información? Con la que está en el contexto fundamentalmente. Después, es válido afirmar que la energía de ionización, observe, nos preguntan sobre el primer concepto. Por tanto, podemos enfatizarnos en ese, en ese enunciado. Necesaria para remover un segundo electrón. Ojo, para remover un primer electrón, requeriríamos la mínima cantidad de energía. Si se quisiera remover un segundo electrón, sería con una energía mayor que aquella usada en la primera energía de ionización o en la remoción del primer electrón. Eso lo estamos afirmando con base en el mismo contexto. Y ese primer electrón es el electrón atraído con menor fuerza. Quiere decir que el electrón, el segundo electrón, va a ser atraído con mayor fuerza que el primero. Por lo menos, eso es lo que nosotros podemos inferir con base en la definición de energía de ionización. Ahora sí, haciendo ese análisis del texto de manera rigurosa, podemos pasar a las opciones de respuesta y en este caso podemos intentar excluir aquellas que consideremos no racionales, no coherentes. Entonces, veamos. A, mayor, entonces dice, formar un ion, nuevamente, es válido afirmar que la energía de ionización para remover un segundo electrón y formar un ion con carga más dos es mayor. Sí, eso es cierto, es mayor. Sabemos que es mayor. Por tanto, si ya sabemos que es mayor, entonces vamos a excluir aquellas opciones en las que nos dice que es menor energía de ionización. Estas las excluimos por el análisis que ya hemos hecho previamente. De acuerdo con eso, solo tendríamos dos opciones por ahora que son válidas, que afirman que la segunda energía de ionización es mayor que la primera energía de ionización. Procedemos. Debido. Entonces, aquí, ¿cuál es la razón por la cual es mayor? Trata de explicar. En los dos casos, tenemos la, en la opción A y en la opción B, tenemos la misma palabra que busca explicar el por qué la energía de ionización del segundo electrón es mayor que la energía de ionización del primer electrón. Debido a que la fuerza de atracción, observe fuerza de atracción acá y nosotros lo relacionamos acá también. Fuerza de atracción atraído con menor fuerza, prácticamente son sinónimos. Entonces, que ejerce el núcleo, el átomo tiene núcleo, sobre el segundo electrón es mayor. Esta segunda afirmación es cierta. La fuerza de atracción que ejerce el núcleo o el mismo átomo sobre el segundo electrón es mayor. Nosotros hemos llegado a esa conclusión haciendo el análisis de la conceptualización de energía de ionización tanto para la primera como para la segunda energía de ionización o el segundo electrón. Por tanto, esta opción A parece ser bastante ajustada a la respuesta correcta. No obstante, revisemos la opción B. La opción B nos afirma que es debido a que el segundo electrón se encuentra en un nivel de mayor energía. Dos formas de excluir esta respuesta, esta opción de respuesta. La primera, en el contexto no nos referencian la relación entre los niveles de energía y la primera o segunda energía de ionización. No nos ofrecen información relacionada con esto. Uno puede suponer que es una opción de respuesta un poco colocada a la fuerza. La segunda es si tiene un poco más de conocimientos en el área de la química, recordar que si se encuentra a un nivel de energía mayor, quiere decir un electrón que tiene más energía cuando está alrededor del núcleo, por tanto, ya tiene una energía en exceso, sería más fácil retirar ese electrón. Y está contradiciendo la primera afirmación, que es que requiere mayor energía de ionización. Bien, entonces, para nosotros, de acuerdo con el análisis que se ha planteado, la opción correcta es la A. Como conclusión, podemos decir lo siguiente, llegamos a la opción correcta A con base en un análisis lo más detallado posible de las mismas definiciones y conceptos que nos han ofrecido la misma pregunta, el mismo contexto, con base en esas informaciones, nosotros hemos concluido. Esto para decir que no es tan necesario memorizar los conceptos químicos como sí lo es la comprensión y el análisis de los textos y las informaciones que nos ofrece la misma prueba o la misma pregunta. Esto es todo por ahora, espero que les aporten este proceso de formación y muchísimas gracias. Gracias.